...solo en esta localidad. La verdad, en este sentido, finalizando un año muy bueno y contento más que por nosotros, como digo, para las familias que van a hacer uso y van a disfrutar de su hogar. Junto a su familia, Ilsi se dedica a la producción ganadera y porcina en la colonia El Barrerito. Y, al momento de hablar, no ocultó su emoción por la alegría de recibir su casa propia. En el mismo espacio donde trabaja la tierra, produce y también la eligió para vivir. Siempre me dediqué al cultivo, ¿no?, tanto como para granos, para los animales y también así como para tener en la casa, ¿no?, de la huerta, todo, obvio, ¿no? Así que, bueno, siempre me dediqué a los crías de cerdo, algunos para consumo propio, gallinas, orleñaba vacas. Y hacer un matecito a la mañana, contemplar el paisaje, pero en el techo propio tiene otro sabor, ¿no? No, ni qué hablar, ¿no? Siempre, siempre uno se siente feliz en la casa propia, ¿no? Y es lo primero, después del aseo, después de levantarse, el mate, contemplar, escuchar alguna noticia o algo, una música o algo. Y así, bueno, la labor de todos los días, así que a seguir la vida, ¿no? Y así el testimonio de Incy Friedrich en su casa nueva en Alba Pose. Vamos a otro tema, en este caso volvemos al sistema integrado metropolitano de transporte, Posadas, Garupá y Candelaria, que a partir de ayer cuenta con nueva tarifa del boleto, mediante un decreto del Poder Ejecutivo Municipal, firmado por el Intendente Joaquín Lozada, se fija el nuevo cuadro tarifario para este servicio. Son dos incrementos, en este caso, el primero de ellos comenzó a operar ayer, el boleto pasó de 8 pesos con 55 a 10 pesos con 50, el siguiente aumento se producirá el primero de junio de este año y elevará el valor del boleto a 12 pesos. La suba del primer tramo representa un aumento de 2 pesos sobre el valor actual, lo que significa un incremento del 22,5%, en tanto que con el segundo aumento se completará una suba total del 40%. En el mismo decreto en el que la Municipalidad concreta el aumento, también se insta a las empresas a mejorar la calidad del servicio y las frecuencias de recorridos para la ciudad. El Gobierno local insta a las empresas concesionarias del servicio al mejoramiento y optimización de la prestación, conforme a requerimientos planteados por los ciudadanos en la audiencia pública celebrada el 20 de diciembre en el Centro del Conocimiento, afirma el documento. Entre los puntos salientes de este instrumento, se remarca que se deberán garantizar frecuencias horarias, recorridos, refaccionar y colocar refugios para pasajeros y ofrecer más lugares de venta de tarjetas SUBE, entre otros puntos. La 721, gringo. ¿Cómo está el mate, eh? Bien, muy bien, muy bien, bien. Tiene razón Ana María cuando dice que usted prepara buenos mates, eh. Por supuesto. Bueno, y les recordamos también a nuestros televidentes las opciones de Rosamonte, que nos acompaña con el mate de cada mañana. Aquí está el envase Zipper, con un cierre muy práctico. Es muy bueno para las vacaciones. Claro, para las vacaciones, en el bolsito, lo pones en el... No tenés que pensar en otro recipiente. Exactamente, listo, no más tupper para hierba, sino ya este envase de Rosamonte, ideal para transportar y también este producto para el Tereré. Exclusivamente para el Tereré. Muy fresco como los colores del envase, así que gracias a la gente de Rosamonte por acompañarnos cada mañana. Donde no faltará el Tereré seguramente es en el entrenamiento de Guaraní, como te decía, en un rato te doy detalles. Y donde no faltó el Tereré fue en cancha de Guaraní, porque como te contaba hace un rato, un partido solidario. ¿Qué es esto de 17-18? Y bueno, se fue el 17, entró el 18. Es el cartel de entrada y salida de los jugadores. Así que me acerco a la pantalla como para contarte algunos detalles de lo que viene ocurriendo y de lo que ocurrió el fin de semana. Este fue el sábado. Sábado por la tarde hubo algo de público, hubo una asistencia aceptable, tratándose de un fútbol de las estrellas, como se lo denomina. Se fue el 17, entró el 18, claro que sí. Y entró Marinaga, el más aplaudido por el público que se acercó a la cancha de Guaraní, Antonio Franco. Cristian Marinaga, hoy en agropecuario, viviendo un gran momento en la B nacional, reconoció que quiere volver a vestir la camiseta de Guaraní, Antonio Franco. ¿Sabés para qué? Para su retiro. Quiere retirarse con la franjeada, se considera casi un misionero. Cristian Marinaga fue una de las grandes estrellas que estuvo el sábado en este partido. Martín Benítez, el jugador de Independiente, esta gran figura del fútbol de Misiones, nacido futbolísticamente en La Picada, que hoy triunfa en Independiente, campeón de la Copa Sudamericana, también estuvo en este partido amistoso, solidario. Un detalle, pidió no hablar de Holland ni de su futuro. Bueno, ahí quedamos un poco descolocados los periodistas porque era lo que querían preguntar. Bueno, pero Martín Benítez puso sus condiciones, de alguna manera trajo su fútbol y trajo su solidaridad también para este partido, siempre importante, para ayudar a quienes lo necesitan. Piernas altas, ahí está jugado con intensidad este partido. ¿Lo tenés a este? ¿Sabés quién es? Estuvo con nosotros, ¿eh? Estuvo aquí, estuvo Nola Misiones. ¿Lo sacás? ¿Sabés quién es? Juan Eluchanz, se sacó la barba. Juan Eluchanz, imaginate vos, Ejo, sin la barba, vas a quedar parecido. Un pibe rejuveneció como 15 años, Juan Eluchanz, después del cambio de look nuevamente dejó la onda de la barba atrás, en 2017, ahora 2018, parece un juvenil. Juan Eluchanz también estuvo como una de las figuras. Un saludo de Martín Benítez, te decía, muy buena onda obviamente entre todos los protagonistas. Nito Pitana, Néstor Pitana, el árbitro que, de alguna manera, yo siempre lo resalto esto, es uno de los árbitros que recibió y recibe el reconocimiento, al menos en Misiones, como una de las grandes figuras del deporte de nuestra provincia. Creo que la mayoría de los misioneros se siente orgulloso de tener a un árbitro en el mejor nivel del fútbol argentino, del fútbol internacional, y árbitro nuevamente elegido para ir al Mundial de Rusia. No es un dato menor, demuestra que, bueno, que con esfuerzo, con sacrificio, se puede llegar. Y, además, estuvo Néstor Pitana en este partido amistoso, también muy vinculado a lo que es la organización de este partido. Así que va el saludo para él. Estamos haciendo un intento, a ver si lo podemos traer en estos días, porque el 4, ya dentro de poquito, dentro de dos días, viaja para Brasil para lo que serán los últimos entrenamientos de cara al Mundial de Rusia. Viviana Zanabria fue la elegida para dirigir, para conducir este partido de las estrellas. Fue, obviamente, bueno, una apuesta diferente con la mujer cada vez con más protagonismo en el fútbol, en este caso, con Viviana Zanabria, como dueña de la pelota y dueña de las situaciones de juego. Así que vaya un abrazo también para las mujeres que están vinculadas al arbitraje cada vez más en el fútbol argentino, podemos decirlo. Ahí está. Este es el equipo de las estrellas, los que habitualmente se desempeñan en los equipos más importantes de distintos puntos del país, unidos, en esta propuesta con Caito Filippi también. Ahí está otro de los grandes que hoy viste la camiseta de Guaraní y otro, fíjate cómo le pega a Pitana. Mirá, hay tres dedos. Dice que fue cerca. La sacó el arquero. No, 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 la sacó el arquero. Estuvo cerca. Y Hugo Troche, otro de los grandes jugadores que dio el fútbol de la tierra colorada, hoy vistiendo la camiseta de Esportivo Patria. Ahora, algunas imágenes de un lindo momento, cerrando lo que fue 2017 para varios jugadores positivos, muy positivos. Ahora, qué bueno ver a nuestras glorias del fútbol, ¿no? Seguro. Y en este tipo de partidos te das cuenta de los buenos jugadores que tenemos, de las figuras y el caso de Pitana, Jorge. El caso de Pitana es un fenómeno, creo yo, porque es difícil aplaudir o reconocer a un árbitro. Exactamente. Siempre... Criticado. Criticado. Es una situación compleja la de la árbitro. Pero Nito realmente cada día cautiva más a la gente. Se lo ve a veces en la calle, no puede avanzar porque la gente se quiere sacar fotos, le pide autógrafos. La verdad que es una figura local muy querida. Fuerte, fuerte. Y está, obviamente, cuando lo critican, lo critican por una actuación, por un acierto o un error. Exacto. Y además es carismático. Es carismático, sí, sí. Ojalá que no pierda la humildad que tiene. Que lo ve, que hace Nito, lo vas a ver caminando por la costanera. Seguro, siempre entrenando. El físico creo que es uno de los puntos que lo llevó, bueno, al lugar donde está, ¿no? A ser uno de los árbitros siempre tenidos en cuenta para partidos internacionales. Así es. Y está para irse a Rusia. Bueno, te doy un mate y le contamos a la gente algo de información policial. Por suerte, en materia policial, gringo, tuvimos un fin de semana, podemos decir, relativamente tranquilo. Hubo un episodio vial fatal que hubo en San Vicente, después un par de situaciones de alteración del orden público, una camioneta que iba con varios ocupantes que se resistieron a un operativo policial, después hechos por ahí no tan notables, sí, algunos hechos policiales vinculados con narcotráfico, el desbaratamiento de redes de drogas en la zona de Oberá, en la zona de Posadas, y después episodios aislados. Pero en lo que fue el fin de semana largo, año nuevo, podemos decir relativamente tranquilo en materia policial. Y uno de los episodios ocurrió en pleno centro de la ciudad de Posadas, un hecho presuntamente intencional, se trata del incendio de un kiosco de diarios y revistas. Hablamos de la zona de Colón y Alvear, un kiosco que está allí. La policía de la provincia de Misiones tomó conocimiento a las 2.30 del día domingo de que se estaba incendiando este lugar. Inmediatamente acudieron allí dotaciones de bomberos y procedieron a extinguir el fuego que se inició en la base de madera extendiéndose hacia diarios y revistas que había en el interior. Pese a que se encontraba fuera de uso, aún poseía revistas y diarios provocando más fuego en su interior. Esto obligó a los bomberos de la policía a abrir las puertas para extinguir las llamas. Solo hubo daños materiales y los bomberos sospechan de que se trata de un hecho intencional. No se descarta por el uso de la pirotecnia. Trabajó la autobomba central y el cuartel TUM Bomberos Garupá, ahora con base en la ciudad de Posadas. Las pericias criminalísticas continúan para determinar más datos sobre esto. Esta información la encontrás en Facebook. Facebook, así es. Estamos en Arroba Hola Misiones. Arroba Hola Misiones y Arroba TV 12 Misiones, la plataforma en redes sociales de Canal 12 en Facebook, Twitter e Instagram. También podés encontrar esta noticia. Lo tengo aquí. Y otra información vinculada con la droga. En este caso un kiosco narco que fue desbaratado en pleno barrio hermoso de la capital de la provincia de Misiones. Otra tarea destacada de la gente de toxicomanía, de la policía de Misiones, que tras tareas de inteligencia logró desbaratar esta organización que se dedicaba al narcomenudeo. Uno de los puntos sobre los cuales el gobierno está atacando fuertemente que es el narcomenudeo. Seguro. La venta en cantidades pequeñas. Bueno, y sí, es donde uno también trata de alejar, sobre todo a los adolescentes de ese tipo de lugares que, bueno, está bueno encontrarlos y desbaratarlos. Así es. La semana pasada, al final del 2017, fue en la zona de Miguel Lanús, el motodealer de la CBR, una potente moto que su ocupante se dedicaba a vender. Bueno, esto que estamos viendo en el Facebook, arroba hola Misiones, canal 12, ahí podés acceder a esta publicación, ocurrió en Barrio Hermoso. Ayer toxicomanía incautó droga fraccionada que se presume tenía como destino comercial al menos un balneario. Fue a pocas cuadras de la intersección de la exruta 213, en el marco de una investigación por distribución de drogas, a cargo de toxicomanía. En este inmueble era un kiosco, funcionaba un kiosco, y allí, detrás de la fachada del kiosco, se dedicaban al narcomenudeo. Detuvieron a un hombre de entre 30 y 35 años, el principal investigado. Encontraron seis envoltorios de cocaína, mil pesos en efectivo, y otros 50 envoltorios listos para su carga. Un colador con vestigios de cocaína, la Fiscalía Federal de Posada dispuso que el procedimiento se encuadre dentro de la ley 23.737, e intervino el juzgado federal deteniendo al involucrado, el dueño del kiosco, identificado como Marcelo. Barrio Hermoso de Posadas, otro exitoso procedimiento de toxicomanía en la lucha contra el narcomenudeo. Y la información ya está en Facebook, como lo veía. En Facebook, arroba holamisiones, canal 12. Compartimos una pausa y ya volvemos con más Hola Misiones. Préstamos personales para empleados públicos y jubilados. Sin garante, a sola firma. En Apóstoles, San Vicente, Jardín América. Y en Posadas, La Rioja 2291, Oficina 3. Particularmente nosotros tenemos la ruta desde Mendoza y desde Córdoba a Iguazú. Tenemos la ruta desde El Palomar a Posadas Misiones. Y también tenemos la ruta desde El Palomar a Iguazú. Realmente a nosotros nos recibió muy bien el ministro, muy bien el gobernador. Hace un tiempo atrás cuando empezamos a contarle nuestro proyecto. Fue uno de los primeros gobernadores que se puso al frente de esto. Y eso ayuda a que la low cost siga manteniendo un precio bajo y no lo tenga que subir por costos. Premoldeados Posadas SRL Somos una empresa líder en la fabricación de premoldeados de hormigón. Nuestra trayectoria y productos nos avalan. Únicos fabricantes de losas, huecas y viguetas pretensadas. Y ahora también, bloques de hormigón estructurales. Ruta Provincial 213, número 6411 Posadas. Ruta Provincial 213, número 641, 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 número ¡Gracias por ver! 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 Bueno, ahí tenemos las opciones entonces para refrescarse y cómo disfrutó la gente el fin de semana largo de Año Nuevo. Pasamos a otro tema. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya están en el marco de la provincia. Y bueno, los términos llegaron a última hora y bueno, eso se va a proceder el pago entre el miércoles o jueves, ¿no? Bueno, 7.41 minutos en la provincia de Misiones. Bueno, 7.41 minutos en la provincia de Misiones y hacíamos un balance de lo que fue el fin de semana largo de Año Nuevo. Las intervenciones en materia de la policía, en materia de tránsito y seguridad vial y también hay información respecto a la intervención de salud pública. La información está en el Facebook de Canal 12, arroba TV 12 Misiones, también en Twitter e Instagram, ya replicado. Nosotros decíamos de alguna manera la sensación de que fue un fin de año tranquilo, sin tantas novedades, sin noticias trágicas en algunos casos. Bueno, está la información oficial en Canal 12 Misiones y ya lo replicamos en Hola Misiones también. Desde el Ministerio de Salud Pública llega la información oficial. Se registraron 23 pacientes por accidentes de tránsito. Unas 15 personas fueron asistidas por intoxicación, 8 por accidentes domésticos, 7 con heridas cortantes, 4 quemados por pirotecnia, siempre hay que tener cuidado con la pirotecnia, y 3 heridos de arma blanca, una por violencia de género y 2 por mordedura de perro. Mirá vos, se registraron 2 óbitos en San Vicente, uno en accidente de tránsito y el otro en la comunidad Pai Antonio. Es fuente oficial del Ministerio de Salud Pública de Misiones, bueno, obviamente con la imagen del ingreso al hospital allí de Posadas, servicio de emergencia, el movimiento con números exactos y oficiales brindados por el Ministerio de Salud Pública. Esta información ya está en el Facebook, arroba holamisionescanal12, arroba tv12misiones, Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube, ahí podés acceder a la plataforma de contenidos de Canal 12. Compartimos una nueva pausa y ya volvemos con más Hola Misiones. ¡Gracias! 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 Óptica Cristal, toda la nueva temporada en anteojos recetados, de sol, polarizados y espejados. Atendemos todas las obras sociales. Óptica Cristal, Córdoba, 1585, Posadas. Más beneficios para fortalecer a los comercios. ¿Por qué conviene el plan de 12 cuotas de CAME y la Cámara de Tarjetas de Crédito? Porque es todos los días y todos los rubros con todas las tarjetas y bancos. Si tu comercio se encuentra en las localidades promocionadas y está habilitado a operar en 12 cuotas, automáticamente estás participando. Para más información, consulta en tu Cámara Empresaria Local. La Universidad Gastón Dachari tiene una nueva carrera para vos. Licenciatura en Artes Audiovisuales. Para celebrarlo, lanzamos el concurso Video Minuto. Para participar tenés que hacer un video que no supere los 60 segundos. El tema que te proponemos es futuro. Contanos qué es el futuro para vos. Podés ganar una beca completa para comenzar la licenciatura en Artes Audiovisuales en el 2018. Ahora estudiar cine, televisión y video está a tu alcance en la Universidad Gastón Dachari. Bases y condiciones en ugd.edu.ar 7.45 minutos en la provincia de Misiones. Seguimos en Hola Misiones a través de Canal 12. Seguimos también en las plataformas en redes sociales. Facebook, arroba Hola Misiones Canal 12. En Facebook también estamos con las plataformas de Canal 12, arroba TV 12 Misiones. Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube. Vamos a repasar en este caso información que tiene que ver con viviendas. Y hablamos de viviendas que se han entregado en toda la provincia. Pero puntualmente dirigidas al sector rural. Son 1.700 que ya se entregaron durante todo el año 2017. Y hay 250 unidades que actualmente se encuentran en ejecución por parte del IPROA. En ejecución en estos momentos tenemos unas 250 viviendas y en el total, digamos, general desde que se inició el programa damos las 1.700 viviendas rurales. ¿Cuál es el sistema? ¿La gente se inscribe en el IPROA? ¿Cómo es el sistema para poder llegar a la vivienda propia? En este caso viviendas rurales. Sí, el sistema es, en el municipio se inscribe porque ellos son los que conocen las necesidades, ¿no es cierto? De la gente de la colonia. Luego estamos nosotros aquí y hacemos el trabajo en conjunto entre el municipio, el colono y el IPROA, ¿no es cierto? ¿El trabajo en cuanto al pago es previo? ¿Es durante la adquisición de la vivienda? Por ejemplo, esta señora que recibe la casa hoy, ¿tiene que seguir pagando una cuota? ¿Ya la hizo previamente? Sí, el trabajo, el pago viene a posteriori de la entrega de la vivienda, de la ocupación, ¿no es cierto? Y según la opción que ella ha tomado, ella en 30 años en cuotas anuales o en 300, 600 cuotas mensuales. Estamos con la cuestión alimentaria de la semana. Bueno, sí, hoy te comentaba, ¿no? Porque en este caso las fiestas te van a dejar seguramente con algún kilito de más, algunos gramos de más. Eso es inevitable. Bueno, ahí está, vas a tomarte las medidas y seguramente van a aparecer algunos centímetros más en lo que es, bueno, la habitual forma que uno tiene, ¿no? Y bueno, y hay que depurar, lo decías. Una de las recomendaciones, Jorge, estaba mirando, también interiorizándonos. A la mañana, antes de, mirás a las misiones, vas, lo primero que haces, un vaso de agua, si es posible, con un toque de limón. Eso obviamente va a activar todo lo que es el aparato digestivo, va a... Es más refrescante, ¿no? Va a refrescar y se recomienda esto como primer trago de la mañana, antes del mate, inclusive, que uno dice a veces, no, yo me hidrato bien porque tomo mate. Bueno, no. Antes de todo eso, recomiendan un vaso de agua y si es posible, con un toque de limón. Esto obviamente activa mucho mejor y tu sistema, el aparato digestivo va a funcionar como debe ser. Así. Las verduras. Ensaladas. Ensaladas. En lo posible verde también. Es lo que recomiendan para que, bueno, todo funcione mejor, para, sobre todo para depurar. Es lo que se habla, ¿no? Después del atracón de la fiesta. Desintoxicar un poco. Desintoxicar el cuerpo. Exacto. Es lo que algunos apuestan a la sopa, ¿viste? La sopa de los lunes, después de cada fin de semana. Bueno, en este caso, más que nunca, creo que hoy sería la sopa del martes, pero la primera sopa del año vendría bien también hoy. Igual. Las frutas. Obviamente las frutas son un alimento indispensable. Un buen jugo de naranja exprimido. Exacto. Hagas o no hagas deporte, uno debe consumir las frutas. Y si es posible también, siempre en ayunas, todo para que active, para que el aparato digestivo funcione y termine siendo un día agradable y positivo, seguramente para el cuerpo. Nada de harinas. Nada de harinas. En este momento. Suspender. Tratar de suspender, al menos por algunos días. Apostarle a esto, que son cereales. Cereales, exacto. Cereales, fruta, con leche, ¿viste? Bueno, los chicos, en algunos casos, si uno los acostumbra, bueno, seguramente van a tener un buen pasar digestivo. Y después, bueno, fuimos con una chica, ¿no? Con el pedaleo. Yo no sé si usted camina, si usted hace deporte. Sí, sí. Bicicleta, justamente. Bicicleta, bueno, hay que apostarle al deporte, a la práctica, a que el cuerpo esté activo, a que, a no, entrar en un sedentarismo de vacaciones. No, si bien uno de por ahí puede poner alguna pausa al fútbol, al básquet, al vole, al deporte, que practique, bueno, no dejar de hacer actividades físicas. Así es, importante eso. Y comentábamos, gringo, esto de una buena sopa de verduras. ¿La sopa de verduras? Poner en una olla, hervir, sencillo, zanahoria, algo de zapallo, algo de papas, ¿por qué no? Nada mejor que una sopa con todas las verduras. Una buena sopa con todas las verduras, hervirla, así, ¿eh? Mirá vos. Hecho por mí mismo. No me diga que usted logró este punto de... Anoche mismo, sin esperar a la llegada del martes, ¿eh? Después se licúa, nada de carne, ¿eh? No, porque tiene que ser light, no puede, si no hago la carne, estamos lo mismo que el fin de semana. ¿Estamos capando de la carne? ¿Algún menudo de pollo? Nada, solamente verdura. Se licúa y se toma con un toquecito de limón, ¿eh? Esto es ideal para la urizada, sobre todo, para reponer energías, ¿eh? Para desintoxicar, justamente. Te da un poquito de calor, pero bueno, funciona lo que comentaba Gringo, como para ir desintoxicando, ir purificando el organismo, viene bien una buena sopa, ¿eh? Déjeme felicitarlo, ¿eh? Muchas gracias. Porque lo vi también ahí con el asado, con el lechón. Esto para escapar de la carne y los atracones del fin de semana, ¿eh? Así como una buena sopa para depurar. No, deja de invitar a todo el equipo en algún momento cuando se le ocurra esto, ¿eh? Por supuesto. Y bueno, después de la sopa los invitamos a darnos un chapuzón, ¿eh? Una buena opción, ¿sabés cuál es? El Chimiray. Ah, el Chimiray. Vamos al informe de los compañeros del informativo de Canal 12 sobre una de las tantas opciones que tiene la provincia en este verano. Es una alternativa que tiene Apóstoles, es un lugar que es municipal, no se cobra entrada ni a las personas ni a los vehículos. Pueden venir a acampar, tampoco se cobra por carpas. El lugar es muy lindo, lo único que está un poco retirado y es profundo. Es decir, lo único que hay para los chiquitos cuando vengan las familias, lo que se puede observar atrás es una pileta chiquita que está en proyecto de hacer otra pileta más, pero eso lo maneja el municipio. ¿Cuáles son las comodidades que tiene este lugar? Te podés instalar tranquilamente, a la noche se prenden las luces de todo el predio, se puede jugar al fútbol, al volei, o sea, tener electricidad para equipo de música, teléfono. No, no, en ese sentido tenés todo y no tenés nada que pagar. ¿Cómo se llega acá? Suponiendo que quisiéramos venir desde Posadas o desde lugares cercanos. Bueno, en realidad tenés que llegar a Apóstoles y, bueno, primero preguntar porque desde el lado de la ruta hasta, digamos, al otro lado de Apóstoles, donde se viene para este lado, no hay carteles de indicación. Por eso es más bien gente de la ciudad, del pueblo que lo conoce, que son los que más vienen. Pero después cualquiera lo conoce y te puede decir, es un camino de tierra que está retirado, pero tiene, en cada vez que tenés que doblar, tiene un cartel como para que puedas llegar. ¿Por qué motivo nos recomendarías venir a conocer, a visitar y a disfrutar este lugar? Primero que nada porque es un lugar que tiene mucha sombra, mucha gente tiene la opción del canotaje, entonces vienen con piragua, vienen con kayak. A través de este lugar, por ejemplo, llegas directamente a La Cachuera y de ahí vuelven hasta acá y se pueden ir a arroyo arriba hasta un par de kilómetros, que hay un puente, y te cuento que ahora en enero hay una travesía de calle donde están invitadas 240 personas que estimo que va a ser entre el 12 y el 13 de enero. Bueno, el Chimiray es una de las opciones y también Misiones tiene muchas propuestas de turismo agroecológico. En este caso nos vamos a la granja de Casiano Glinca en Apóstoles. Allí el circuito agroecológico propone distintos atractivos, sobre todo comidas típicas, comidas regionales, comida casera y un buen recorrido por la selva. Estamos poniendo un esfuerzo muy grande para realizar acá lo que se está viendo y siempre agradecido con la gente que viene y siempre agradecido con lo que estamos haciendo y está caminando lindo. Un lugar absolutamente familiar. Exactamente. Vos sabés que eso es lo que estamos buscando porque hay muchos lugares construidos, hay muchos lugares que la familia no se siente cómoda. Y bueno, esto ya le estamos acostumbrando a la gente y estamos logrando poner cada año más a la familia, cuidar. ¿Qué es lo que necesitan para venir a lo de Casiano? Y bueno, muchas ganas, ponerle ganas para venir. Acá nosotros tenemos abierto esto durante todo el año. Y se hace, qué sé yo, de tener los quinchos, tener las parrillas, en invierno podés venir a tomar sol, como decimos, comer tu asadito. Y bueno, y después una familia atrás de todo este emprendimiento que hacemos la mejor atención posible. También tenemos el tema del restaurante, el comedor, ahí que se están haciendo servicios de fiestas durante todo el año. Bueno, de comuniones, bautismo, casamientos, encuentros familiares, todo, todo se está haciendo y se está trabajando muy bien. Bien. ¿Cuánto cuesta venir a pasar un día acá? Y hoy nosotros estamos con la temporada que se largó ya la temporada, 100 pesos las personas mayores, 50 pesos los menores de 10 años y después no tiene otro costo. No cobramos auto, quinchos, parrillas, nada. Con el 100 pesos se pasa al día. ¿Y el alquiler de las cabañas? Y el alquiler de las cabañitas están de mil pesos la de, para cuatro personas, dos dormitorios, todo completito, y la de seis de mil doscientos pesos. Así que una familia completa, con un bajo presupuesto, puede hacer base acá y moverse hacia otros puntos de emisiones también. Sí, exactamente. Vos sabés eso que es lo que tenemos. Ahora estamos muy entusiasmados con el asfaltado de la Ruta 94, que nos va a unir de Santo Tomé directo con Azara. Y ahí ya vamos a tener mucho más movimiento de turistas, de todas esas cosas que hoy están cruzando por San José o por Posada. Vamos a tener esa ventaja. Y bueno, es un punto de que estamos cerca de Posada, estamos cerca de Encarnación, que también algunos turistas están buscando eso. Y bueno, es un punto de Moconá también. La gente que viene de otros lados, le queda bien a mano hacer la Ruta Costera 2, todas esas cosas. Formación deportiva en este primer programa del año, claro que sí, porque en este caso nos vamos a la imagen que nos muestra una de las figuras de Boca Juniors. Este uruguayo, Nathan Nandes, juega muy bien, juega en la selección uruguaya también. Bueno, la noticia en este caso tiene que ver con un episodio muy particular vivido por este volante, que fue en Punta del Este, en su tierra. Fue de vacaciones, estuvo unos días. Uno de los integrantes ahí del grupo en el que estaba, quiso sobrepasarse con su chica. Sí, y bueno, reaccionó, le dio un trompazo aparentemente. Entonces, bueno, terminó lesionándolo, tuvo una denuncia, toda una historia muy particular, un disgusto en estas vacaciones. Pero por suerte retiraron la denuncia que tenían con el volante de Boca y hoy podrá presentarse a entrenar Nathan Nandes. Bueno, se enojó, claro que sí, ¿quién se va a enojar? En este caso, Musto, el volante de Rosario Central, ex Rosario Central, que estaba en el fútbol de México, que tenía todo acordado para ir a River. Estaba todo, ya le faltaba la firma nada más, pero River se enteró de un caso de doping aparentemente positivo en junio del año pasado. Y se caería el pase, lamentablemente, para Musto, un gran jugador de la Argentina, que tenía casi todo cerrado. Tres años de contrato con River, aparentemente se cae la operación y River ya comienza a buscar otras opciones. El ministro de Deportes de Misiones, Rafael Morgester, en un momento inolvidable. Don Otto Piger, Doña Irma, dos emblemas del fútbol de Misiones, dos emblemas de Tigre, de Santo Pipó, que recibieron su reconocimiento, un homenaje. Esto fue el viernes, en el cierre del 2017, desde el Ministerio de Deportes, desde la Liga Posadeña, desde el fútbol de Misiones, el reconocimiento a estos emblemas. Ahí está. Esta foto es impresionante, con las figuras, con los directivos, por un lado de Sporting, que recibió la Copa como campeón, y Don Otto y Doña Irma allí, con el ministro de Deportes, también recibiendo este homenaje. Este chico se llama Sebastián Aguirre, tiene tan solo ocho años. Misiones, fijate vos, recibió una tabla para tratar de seguir destacándose, porque ya lo ha hecho en el surf. Sí, vos decís, bueno, en Misiones sí, bueno, en Misiones este chico vive en Santa Elena, de manos del gobernador, del ministro de Deportes, allí con sus padres, recibiendo, bueno, pulgar para arriba, una tabla hecha a su medida para que siga creciendo en el deporte, en este caso con el surf. Una disciplina que, bueno, lo tendrá, ojalá, como uno de los grandes protagonistas allí surfeando. También la aeróbica de competición, en este caso con el ministro entregando los Deportes Bono, para que la aeróbica de competición pueda seguir, en este caso, creciendo y, bueno, llevando adelante a esta disciplina con una de las grandes protagonistas que tiene un sueño mundial también, el Deport Bono, una de las apuestas desde el Ministerio de Deportes para, bueno, para respaldar a nuestros deportistas para dar un sustento económico siempre necesario. Pasamos ahora a otro tema, ¿qué pasó con las cataratas del Niágara? Ah, momento, para refrescar este momento. Vamos a refrescarlo, sí, 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 nos vamos a dar un chapuzón en el hielo. Al Niágara. ¿Qué pasó con las cataratas del Niágara? Bueno, aparentemente congeladas las cataratas, Raúl, nuestro productor, están congeladas. Un maravilloso espectáculo que se dio, menos 10 grados centígrados, ¿eh? Pocas veces visto este espectáculo. ¡Es increíble! Las cataratas totalmente cubiertas de hielo, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos espera que la temperatura se mantenga durante casi una semana en este segmento, menos 10 grados. Esta ola de frío se debe a la presencia de fuertes vientos del Ártico que bajan hacia el sur y se disponen a regalar un frío inicio del año 2018. No podés cerrarle a la foto, si tenés las cataratas encima congeladas, bueno, sacale la foto que sale bárbara. Bueno, vamos a otro tema. Una información de último momento. En este caso, información que ocurre en el barrio San Onofre de la ciudad capital de la provincia de Misiones, una familia sufrió la pérdida de su casa. Un incendio que comenzó a las 7 y 30 de hoy. Ahí estamos viendo las imágenes de ahora, en este preciso momento. Nos está informando desde allí un equipo de Canal 12 del Informativo, Susana Flores. Se trata de un hecho que ocurrió en la calle Pueyrredón, detrás de la empresa Tipoca. El incendio de una casa perteneciente a Ramona Miranda. Se encontraba en su domicilio. Sus seis hijos pudieron salvar milagrosamente su vida. Salieron ilesos. No hay lesiones, afortunadamente. Las causas de incendio son materia de investigación. Está trabajando en estos momentos la autobomba de la policía de la provincia de Misiones, el cuerpo de bomberos que ha sofocado el incendio. Se presume de que podría tratarse de un cortocircuito. Nos vamos. Esto ya estará seguramente en nuestra plataforma de Facebook. Así es. Arroba Hola Misiones Canal 12. Y arroba TV 12 Misiones. Sí, señor. Facebook, Twitter e Instagram, donde están todos los contenidos generados durante la jornada. Nos despedimos con Hola Misiones mañana a las 7. Gringo, un gustazo. Un saludo nuevamente a Ana María, a Marlene, a nuestras compañeras de trabajo integrantes del equipo. Nosotros los vamos a acompañar durante todo enero de 7 a 8. Chao.